Tiene una consecuencia terrible, que es que... Bueno, tiene dos consecuencias terribles, entre otras muchas. Primero, que los que más son afectados son los que tienen menos recursos, porque, quiero decir... No pueden acudir a una educación privada. Claro, no pueden acudir a una educación privada, si en casa se habla castellano tienen peores resultados, sus padres no tienen tiempo ni dinero para compensarlo, como hacen muchos, o para mandarle al colegio de élite, etc. Y, en segundo lugar, algo que se está produciendo ya desde hace muchos, y es absolutamente dramático, que es que es un sitio tan maravilloso y tan propio, es decir, Cataluña es una tierra que es mía y que es tuya, y es un sitio maravilloso donde yo conozco y quiero a una gente maravillosa. Bueno, cada vez es más difícil que gente vaya a vivir a Cataluña, gente de fuera de Cataluña, del resto de España, a vivir allí, porque eso significa un problema, si tienes hijos pequeños es imposible, es imposible, quiero decir, es dificultoso. Quiero decir que todo lo que hace es profundizar, primero en un empobrecimiento en general, por supuesto lo será económico, pero un empobrecimiento cultural, estás extirpando literalmente a las personas su propio idioma, y estás evitando lo que siempre ha pasado, que uno de Gijón se iba a vivir a Madrid, a Cáceres, a La Coruña, lo que siempre ha pasado, la riqueza que siempre ha ocurrido, y que va empobreciendo en este momento toda Cataluña.